Tenemos un ojo clínico, no es por cancherear, un ojo clínico para estas cosas. Es la primera vez que vimos a la pareja del Turco García en televisión, dijimos esta lo tiene cortito, no está bien, porque a los tipos como el Turco hay que tenerlo cortito y pide cámara grito porque tiene todas las cosas que hay que tener en televisión. Vamos a verlo, señora directora. Escuchen, escuchen. Viste que ahora está de moda el poliamor, viste que las parejas son abiertas. ¿Incluirás un tercero en la pareja? ¿O una tercera? No, yo tengo nada. ¿No? Cinco en cuenta. Yo creo que si todo está bien en la pareja, que te vas motivando, vas haciendo cosas diferentes, no necesitas. No podía parar de tener sexo. María, ¿vos incluirías un tercero en la cama o una tercera? No, no, no. ¿Están perfectos? ¿Estamos bien o no? Sí, mi amor. ¡Ay! Sí, mi amor. Somos los eternos novios. Somos los eternos novios. Somos los eternos novios. Ajá. ¿Cuál fue la crisis que más te costó remontar, Turco? Yo qué sé, tuve tantas crisis. Yo era más crisis que la Argentina. ¿Llegaron a separarse en algún momento? Sí, estuve mismo, sí. Sí, te fuiste a un hotel. ¿Cuánto tiempo? Sí, pero no le doy la ropa, ¿eh? Con ventillera. ¿Y vos también tuviste de perdonarle cosas a ella? Porque al hombre le cuesta más perdonar. No, yo no. ¿Viste que el hombre es...? No, yo nada, yo nada. Por ahora no. Todavía no me enteré. Bueno, pero ¿perdonarías? Porque los hombres son así. No, yo no. Pará, 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 con una pregunta. ¿Perdonarías una necesidad de ella? No. No seas marichulo. Reconstruite. Después de todas las inferiores de este hotel, ¿estás con...? Pero sí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo dije yo. Lo dije yo. Y vos seguís. Gracias a que no te están preguntando. Este es un patrullero. Al cuevete. ¿Querés más? ¿Tenés un proyecto de hacer algo con gastronomía? Ah, Ray de Masterchef. Qué hermoso curro ese. Hablé con el polaco. ¿Mendite? ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no, no. Que vuelva tu tío. No, 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 no. Habló que caricia. Una milanesa sale a Choluca. Tiene que vender un auto para ir a comerlo del pelado. ¿Por qué? A los netos dijeron una milanesa a Choluca. Sí, sí, salió. Sí, en la de Martí Tegui hizo Viral un mes. Tiene que si va con un mes, me tiene que tomar un vuelto y andate. Escúchame, una milanesa, ¿cuánto sale, por ejemplo? ¿Cuánto de luz? No sé si venden milanesa. Chicos, yo no lo conozco a Martí Tegui. Es comida gourmet. No voy a comer nunca a la de Martí Tegui. Anda, anda que deshace un órgano. Muy emotivo, ¿eh? Cómo me gusta este programa. La compadecemos a la esposa del turco, porque el turco es de esos muchachos que necesitan una esposa madre. Sí. Que lo vayan manteniendo en raya, que le diga la cosa. Pero un cara dura. Con ese no te junte. A ese Tito no quiero que lo veas más. Ella te pidió guita tres veces y no te la devuelve. Y más allá de toda broma, ¿viste? Qué canchador. Y bueno, ¿viste? Así jugaba muy bien a la pelota. Pero son tipos que gambetean todo el tiempo. Pareja, madre. Sí. Más allá de toda broma, él la quiere mucho y fue un sostén muy importante cuando el turco tuvo... ¿Por qué hablas con tanta autoridad? Porque lo conozco al turco, escribió un libro el turco y además él lo contó de que fue un sostén muy importante cuando... Cuando él tuvo problemas. Cuando tuvo problemas de adicción y era ella el que la... Sí, sí, sí. Lo iba a rescatar y sacarlo y hasta incluso pelearse contra todo aquel que quería seguir metiéndolo en el mal, ¿no? Por eso, es un caradura. Sí, a él le dicen le perdonaría una infidelidad y él dice que no. Se cansó de ser infidelidad y le debería decirle le perdonaría cualquier cosa. Porque ese machirulismo que pone no, no la perdonaría. Y se ataja por las dudas. Por las dudas. No. Ahí yo dije pareja, madre y una que yo sé dijo ja, pareja, madre. Con algún player, ¿no? ¿Alguna experiencia? Pasa, pasa. Todos, todos, todos te enseñan algo en la vida. Claro, de todos se aprenden. Las experiencias. El tema es cuando pasas mucho tiempo aprendiendo y que te estén enseñando del otro lado. Se pone larga la cosa, ¿no? Y ya querés que el hijo crezca en un momento. Claro. Madurá, papu. Ahora viene el día de Elena de los enamorados. El domingo cae justo. Yo voy a festejar, pero el anti-San Valentín. El anti-San Valentín. El anti-San Valentín festejo yo. Esto sería Valentín y la... Claro. Yo creo que tenemos un informe. profesor.